de los socios activos que hay hay 29 que están en el exterior no es cierto es el número que me dieron viajan por american o latam lea yo les mando un abrazo grande estoy cansado con muchas cosas gracias a dios metiendo mucha más ya mis amigos la vez pasada me han dicho no toleré ese tipo de cosas porque es muy difícil que haya un presidente la cara y demás los quiero mucho a todos le dedico muchas horas al club gracias a dios soy el presidente de peorol y entre otras cosas merezco respeto porque si algo no lo hice pero nacho el que faltas te respeta eso yo fuiste vos solo dejame terminar solo dejame terminar entre otras cosas me costó mucho llegar a presidente de peorol me costó mucho tres años de mi familia durante este tiempo y como me dijeron el otro día hay cosas que son para los que dormimos tranquilos que hemos dejado alma corazón y vida lo mínimo que exijo porque ya siento que tengo derecho a hacerlo es que se me trate con respeto si la pregunta es en ese tono yo la verdad muchacho un abrazo grande gracias por el tiempo pero de verdad creo que he atendido como a veces digo que también me lo reprocha mi gente a páginas o gente que tiene 10 personas y siempre digo merecen el mismo trato el que tiene 10 que la radio más escuchada acá la última nota dos horas y media estuve con ustedes cuando terminé la mayoría de la gente que me quiere me dijo no tendrías que hacer eso porque no hay un presidente nunca que le podría dedicar tiempo y yo digo yo me comprometí a eso desde que inició la nota te dije si ese es el tono porque esa pregunta es una falta de respeto pero pero nacho no pero lea increíble te pregunto sobre lucas hernández burger king o mcdonald se congeló se congeló no no está bien freddy yo les mando un abrazo grande que por estoy cansado con muchas cosas gracias a dios ya mis amigos me han dicho la vez pasada no toleres este tipo de cosas amigos tenés amigos los quiero mucho a todos les dedico muchas horas al programa gracias a dios soy parte fundamental del canal y yo creo que merezco merezco respeto parte fundamental yo creo que merezco respeto y voy a ir voy a ir a dónde a dónde a dónde pero se fue se fue lo ironizaste no 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 Ya no puedo joder más, no puedo joder más, ya se terminó la joda. Quiero decir algo que me nace profundamente del corazón, y es lo que siento como hincha de Peñarol, de unos cuantos años, de haber ido a algunos partidos en la historia, de haber ido a Peñarol-Miramar, de estar en la tribuna, de haber partido que no iba nadie, con lluvia, que solo una enfermedad podía hacerte ir. Y creo que cuando te crees que estás por encima de todo, cuando se pierde la humildad, cuando te sobra tiempo y crees que los hinchas no lo entienden, cuando te sobra tiempo los domingos con Guizán, ahí nunca te fuiste. Esto tiene una sola explicación. Te calentaste con las preguntas y elegiste el camino más corto. Te juiste. Lo quería decir porque no estoy con ánimo de reírme. Sí, no, la verdad que no estoy con ánimo de reírme. Yo me caí de risa. No, lo que pasa es que ustedes son de otra generación, donde quizás estas cosas son comunes. Y nosotros, la gente grande, nos duelen estas cosas. Porque nos damos cuenta cuando la gente va cambiando, tiene una forma de ser, un gran amigo, cuando te apoyan y vamos arriba y esto no va a ser así como es ahora, cuando yo esté ahí. Porque hay gente que estuvo directa con él ahí. Cuando las campañas, cuando los viajes. Y resulta que ahora me molestó la pregunta y me fui. No, bancátela. Tenés cancha. Decí, haceme otra. Esa me dolió mucho. O sea, la cancha tiene que existir. Entonces, ¿no era que vos eras el que ironizabas? Ah, cuando te ironizan te duele. ¿Hablo yo? ¿Me toca? Dale, Freddy. Voy a gritar, ¿eh? No. No, Freddy, va a venir la vecina. Dejáte, joder. ¡Te volvió el karma, Ruglio! ¡Te volvió el karma! ¡Estás nervioso, Ruglio! ¡Perdiste la línea! ¡Ya está! ¡Perdiste la línea! ¡Se te salió acá! ¡Se te salió! Lo tenías acá, adentro, adentro. Estaba como... Estaba comprimido. ¿Eh? Estaba comprimido. ¿Sabés qué alguien le decía? ¡No vayas a perder la línea! ¡Tres años te esperé! ¡Tres años te esperé! ¡Y hoy es el día! ¿Viste lo que se siente? ¡Es lo que sentimos nosotros! ¡Cuando nos cagás a mentira! ¡Claro! ¡Cuando nos cagás a mentira! ¡Eso sentimos nosotros! ¿Sabés lo que pasa? Esta vida, que se fue, es parte de la táctica manipuladora pensando de que la gente iba a decir ¡Ay, qué malos del programa como lo atacaron! ¡Ay, qué malos! ¡No, no, no! ¡Yo no estoy con eso! ¡Yo no estoy con eso! ¡No, no! ¡En su cabeza! ¡No banco! ¡No banco! ¡En su cabeza! ¡En su cabeza! ¡Porque! ¡Pará, pará, pará! ¿Qué es lo que le pasó? Pensó que le iban a acariciar el lomo, ¿está? Y como hay gente dolida, que en su momento lo festejó, está dolida. Y él pensó que ese festejó seguía. ¡Sí, no son los contras! ¡Claro! 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 ¡Gente que él fracasó! ¡Gente que él dejó pegada! ¡Que los defraudó! ¡Que los defraudó! ¡Los dejó pegados! ¡Entonces, claro! ¡Él pensó que hubo un cumpleaños! ¡Y esta manipulación barata de irse! ¡Está! ¡Es lo que tenías que sentir porque es el resultado de lo que vos sembraste! ¡Está! ¡Ahí lo tenés! ¡La gozo! ¡Porque lo sentimos nosotros adentro todos los fines de semana! ¡Lo disfruto! ¡Lo gozo! ¡Se llama karma! ¡Y te volvió! ¡Y te va a volver más! ¡Esto pasa cuando vos le mentís a la gente! ¿Está? La gente se da cuenta, porque no es pelotuda. Y ojalá que te vaya de varios programas más, porque la tenés que pasar mal. ¡La tenés que pasar mal! ¡Como la pasamos nosotros! ¡Como la pasa cada uno de los que vienen acá a putear abajo! Pero ojo que esto es independiente de que gane las elecciones o no. ¡No me importa! ¡Resultado lo que sea! ¡Claro! Pero no, para un poquito. ¿Por qué él puede ganar y encontrarse con muchas situaciones de este tipo? Porque ahora, como decís vos, el tema del karma, los cambios en la mentalidad de las personas, puede pasar que esta situación se le repita aún siendo presidente. La gente, la gente, se da cuenta cuando la manipulan. ¿Está? Tarde o temprano se da cuenta. Y esto es parte de la manipulación. Esto es una manipulación. Esto de irse también es manipular. El pibe que lo está entrevistando le dice, no, no, pero contestame lo que te estoy diciendo. Porque ya lo conoce. Porque re-preguntar. Claro. Que tengo que preguntar cosas que no hacen los periodistas, que lo dejan hablar y desplayarse, ilvanar opinión con opinión, frases hechas y que ya las tiene en la cabeza. A mí me dicen que no tenía que venir en caja. Lo que pasa es que te tengo que re-preguntar porque no me estás contestando. Lo que te estoy preguntando. No te estoy preguntando. Exacto. Entonces. Bien, bien, bien el pibe. Bien, bien, bien. Sí, para mí tiene que ver con una cuestión de que el hincha del exterior y el interior, para mí se sintió que le tomaron el pelo. Porque le prometieron algo y no se lo puso. Fue lo que le dijo en la cara. Sufre, sufre lejos. Es sufrir doble. Él la tomó como una toma de pelo. No fue una toma de pelo. De esa forma. No fue una toma de pelo. No fue una toma de pelo. Fue una devolución de ironía. Fue una devolución de ironía. Vos le tomaste el pelo tres años. Tres años le tomaste el pelo. Pero es que él dice, no estoy para que me ironicen. ¿Y él es el rey de ironía? Claro. Qué crack. Qué crack, Rube. Qué crack, Rube. Aparte, te voy a decir una cosa. Vos sabés que nosotros veníamos con otro material. Esto pasó así. Gracias, Rubio. Viste, la paramos en pecho y la ponemos a jugar abajo. Esto pasa, y ya lo veo. Se salió de la línea. ¿Sí? Perdió la línea. Hasta ahora no lo habíamos visto así. Yo lo vi con una interna... Está en crisis el club, ¿eh? Saben ustedes que está en crisis. Te digo por qué está en crisis. Porque teníamos algo prácticamente ganado. Subestimamos la situación. ¿Está? Subestimamos la situación. Rubio está en crisis. Y Rubio políticamente está en crisis. Claro, eso. No te estoy hablando del plantel. Rubio políticamente está en crisis. Lo llegamos a subestimar a este grado. Miren esto. Permiso, ¿eh? Resulta que cuando pasó esto... ¿Sabían dónde estaba yo? ¿Sabían dónde estaba yo? Hay una captura de este video que pasó ahora. Que anda en la vuelta. Que la grabé yo. De mi celular. Que en un momento de la mitad del video se da vuelta así. ¿Sabían por qué se da vuelta? Porque yo estaba en el campeón del siglo. Entre los patos. Buscando esto. Literal, ¿eh? Esto, para que... Me puse un protector por las dudas. Esto, ¿está? Que lo encontré en el campeón del siglo. Porque una persona me dijo... Lee lo que... ¿Eh? Es un panfleto. Es un panfleto. Es la lista, ¿eh? La lista. Acá está la lista. ¿Está? Y en la parte de atrás dice... Escuchen bien, ¿eh? Escuchen bien. A este nivel. Pero como todo en la vida, la realidad se ve a la hora de trabajar. De tener que tomar decisiones y hoy, habiendo ganado la apertura, liderando la tabla anual, soñando con el clausura y buscando el segundo campeonato del uruguayo en tres años. No las múfen, ¿eh? Oh, tenés razón, rey. Espero que... Espero que no las vayan mufado. Se apuró. Se apuró. ¿Quién sacó de eso? Lo voy a dejar por acá. Lo voy a dejar por acá, ahí. Para prender la estufa. Eh... Anula o mufa por las dudas. Me agarra el huevo, toca madera, todo lo que haya que hacer. Para mí no le alcanzó lo que hizo durante la campaña, que tuvo que meter algo que en realidad no entra dentro de la campaña. No sé si me explico. El campeonato no lo va a liquidar dentro de los plazos de campaña. Es decir, lo que hizo no le dio para venderse. Totalmente. ¿Está nervioso? Yo creo que es la primera vez que lo noto perder la línea. Está nervioso. Cuando yo estoy discutiendo con vos, ¿no? Y cierro los ojos y... No, pero... Es porque me estoy controlando porque no quiero ser el que realmente siento ser. ¿Entendés? Claro, te salís del personaje. Exacto. Me salgo del personaje. Él está guardando realmente lo que él quiere. Lo que él es. Y se está controlando. Se autocontrola y se autolimita. Es lo que le pasó. Es la primera vez que se lo veo. Pará, y no le puede haber... Tres años le esperé. ¿No le puede haber dicho en algún momento a alguien, andate? Es que en un momento de la nota, si ustedes ven, él toca la pantalla. Es más, cuando él dice me voy, él toca la pantalla y enseguida dice, ya me han dicho amigos que no tenía que venir o que no tenía que hacer... Me están diciendo amigos. Me están diciendo amigos como un pan o un pan. Entonces, mirá esto. Mirá. Si ustedes van a la nota, que lo voy a reaccionar en 14-14, a la nota de punto penal, él dice así. Yo hablo con los jugadores cuando le van a dar nota a Charquero, justo Charquero estaba al lado, para que no se metan en temas políticos. O sea, que hasta los jugadores los tiene controlados de no... que no se les escape nada. Eso es muy político. Lo que no tiene controlado son a los representantes que se le meten al vestuario. Como por ejemplo... Que se le meten al vestuario, por ejemplo, el... ayer. Eso sí no lo tienen controlado. Pero después los jugadores... O sea, si yo quiero hablar de política siendo jugador, no puedo. Pero para un poquito, pero vos a los jugadores que le decís lo que tienen que decir, que los programas lo estás despersonalizando. O sea, que si un jugador quiere decir la verdad, que la política en Pedarol es una mierda, no puede. ¿Por qué? Porque Rubio le dice que no hablen de política. Yo creo que por propia ética profesional, el futbolista no debería hacerlo. No, vos no tenés por qué hablarle nada al jugador. Después, otro que deberíamos ponerlo dentro, la parte cuando él dice... Esto queda grabado y si miento, en unos años más se van a dar cuenta si miento. Bueno, ya tenemos lo que quedó grabado cuando hizo la campaña anterior y prometió a tal Tony Pacheco. También lo dice en una parte. Se acerró solo. Entonces, volviendo al punto principal de esta manipulación barata de levantarse e irse, o quizás esquivar la realidad. Se desacató. Se fue de la línea. Volcó. 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 Porque incluso en el programa después... Eligió el camino más corto. ¿Cómo hacemos para explicarle a la gente que vino a preguntarle, anoté preguntas para hacerle y se fue? O sea, gente que lo ha defendido, ¿eh? Gente que lo ha defendido en su momento. A morir. A morir. Claro, en plena campaña. Capaz que en algún momento lo apoyaron hasta cuando fue candidato. Claro. ¿De qué? De esta pan, champán cuando ganó. Estos, cuando ganó Rublio, de esta pan, champán. La gente que vio para adelante. ¿Está bien? Cada uno... Que quería que ganara. Y después... Uno no tiene la bola de cristal. Hasta ahí se entiende. Ahora. ¿Sabes lo qué? Yo me quedo con la gente que de repente es transparente. Si se dieron vuelta al pensamiento es porque quieren más a Peñarol que la mitad con Rublio. Lo cual rescato. Claro. No, no, está bien. Lo cual rescato. Eso es lo que debe pasar. A esa gente le tengo respeto. Ahora. Al que sigue apoyando a Rublio después de esto, no pide respeto. Porque a Peñarol no quiere. No. O está engañado. También esa es otra posibilidad. Vos. Yo sabés cómo lo noté a Rubio. Harto. Harto. Está hasta acá. Cansado. Agotado. Es más. Se equivocó. No debió haber dado esa nota así. No la debió haber dado. Por eso los amigos, si le quedan, le están diciendo no des notas. Claro, pero esa es la parte en que cuando vos te creés que estás por encima de todo. Que es el dios. Ni a tus amigos escuchás. O sea que él. No, ni cansado, ni cansado te pueden ganar en una entrevista. Exacto. Exactamente. A él no lo viste como, yo lo vi como un boxeador ya, viste, ya noqueado, y le daban y le daban. Y claro, los demás estaban enteros. Pero en las frases de él hay muchas subestimaciones. Claro, claro, le quedaban demasiado ron y él se le daban así, todo así, y le seguían pegando. Y hasta que en un momento tiró la toalla. Y en más, es tanto, va, es tanta la arrogancia que tiene que ni a sus amigos escuchó. Y después, cayó en el suelo, dice, mis amigos me dijeron que no tenía que venir. Claro, y eso que estaban hablando, ¿quiénes eran? Los que estaban con él, ¿quiénes eran? Los que le mandaban mensajes. ¿Viste cuando hay un momento que toca la pantalla? No, me refiero a los del canal también. Y bueno, también, esos ex, ¿no? Porque si lo criticás ya no perteneces al grupo de amigos. Vos tocas la pantalla, ¿no? Digamos, ¿viste cuando vos estás hablando y de repente te haces un mensaje que te vino? Sí, sí, sí. Si vos ves, cuando pasan seis segundos que él queda, digamos, él le hace la pregunta, ¿no? Cuando se congela, cuando él se congela. Claro, le hacen la pregunta y él queda. Digamos, ¿en serio me vas a traicionar así? Es más, cuando logra responder, toca la pantalla como diciendo, andá ahí, salí de ahí. Me han dicho, mis amigos. Salí de ahí, le dijeron, salí de ahí. Ahí sigue con él, con el tema, tuvo que calzar el tema que le faltaba. Y calzó con lo último que tuvo en la mente, que eran los amigos. Los amigos, exacto. ¿Entendés? Exacto, exacto. Cansado. Rellenó, ahí rellenó. Mis amigos me dijeron que no tenía que venir, mopam, mopam. Sigue y después dice, te aclaré antes de la entrevista. Mirá, así que había pautado cosas antes de la entrevista. Había pautado. Y esos segundos que él tarda en responder, que son seis segundos exactamente, son los segundos para entender lo que él siente como traición. Claro, aparte seis segundos es súper incómodo, son seis segundos largos de silencio. Es eterno. De realidad real. Es más, es más, la intro que hicimos la grabamos dos veces porque el Fabio contestaba rápido. Antes de los seis segundos. Claro, porque ni actuado puede replicar lo que sintió Rubio en ese momento. Claro, es cierto. Un poco de cansancio, un poco de sentirse que ya no tiene todo ese apoyo, que hay gente que está reaccionando, que el ego como que se está espichando cuando el ego está. Es decir, pero no estoy tan arriba. Hay algo que estoy perdiendo. Hay algo que estoy haciendo mal. Entonces ahí, ¿qué hago? Bueno, elijo el camino más corto. Te calentaste. ¿Y qué hago? Me voy. Corto y me voy. No estaba, no. Eso no estaba planificado. Para mí es como que... Lo vi como cuando te descubren una mentira. ¿Y la querés seguir remando? No podés. ¿Y no podés? Creo que esa fue la reacción tanto corporal, la reacción de sus gestos. Es la primera vez que le voy a cerrar los ojos para poder controlarse. Mírenlo bien. Mírenla. La actitud corporal. Lo que estaba diciendo. Sí. En un ratito hubo sorpresa, preocupación, enojo. Hubo todo. 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 Todas las reacciones se han ido por haber. Cerrada de ojos. Respiró. Estaba con la lapicera. Hacía esto. Sí, en ese momento fue él mismo. No fue el personaje. Exactamente. En ese momento fue él mismo. Y alguien le tiró la soga. El tema que cuando te tiran la soga de afuera, a veces te deja peor. Es como cuando intentas salvar a un amigo y esto es igual. ¿Viste cuando uno se... ¿Te acuerdas de la heladera Bombé? Aquella que daban patadas cuando iba a abrir descalzo. Bueno. ¿Cómo era para salvar al que quedaba pegado? ¿Cómo era, Richie? Un tablazo. Le pegabas un tablazo. Y le partías el hombro, pero lo salvabas. Y bueno, salió con el hombro hecho mierda. Y esto fue lo mismo. Esto fue lo mismo. Pero se quedara peor. Y bueno, salió herido. ¿O no salió herido? Ahora lo que puede acomodarlo un poco es Peñarol, ¿no? Que Peñarol lo salve, que ganemos el clásico. A ver, a ver, dos. Lo salva. Lo salva a Rodríguez. ¿Lo salva? ¿Lo salva? ¿O hace que no pise nunca más el estadio? Puede pasar a dos. Ah, es probable que él esté con la cabeza en eso. Él está en eso. Está en el cruce de caminos. Exacto. Su nerviosismo político pasa por un partido. ¿Se llamará silencio esta semana? Para mí no habla más. Para mí no habla más. Yo creo que es recomendable porque aparte es una semana súper especial. No es una semana cualquiera. Si él sale a hablar, hace todo lo contrario a lo que predica. Porque los jugadores no son tarados. Ven la televisión, ven todo. Entonces eso de estar guardaditos para adentro, no, 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 olvidate. Si esta semana él hace campaña, se le complica. Es que al mismo tiempo es la recta final. Y bueno, él va a tener que medir si quiere más a Peñarol o su campaña política. Es increíble porque en una recta final de una elección no podés hacer campaña. Para no contradecirse. Un resultado y un resultado puede ser definitivo. No, un resultado no es definitivo. Porque acá estamos hablando de un cuadro que cuando él habla de tres, de dos de tres. No, pero es el resultado por cómo se ha dado todo. Claro, pero cuando él habla de dos de tres, ¿se puede referir a lo que puede pasar con los campeonatos o a lo que pasó de quedar dos veces afuera de las tres libertadores que fue? Dos de tres, ¿qué es positivo o negativo? Porque dos de tres son dos veces quedamos afuera de las tres que fuiste. Y la que fuiste, saliste último en la serie. Y es más, no son dos de tres. Hasta el momento puede llegar a ser uno de cuatro. Porque la de Tito Goncalves te la comiste vos. Porque si la ganábamos, te la sumábamos. Te la sumábamos. Obviamente. Jugó todo un campeonato corto, lo podía ganar. En ese campeonato corto, cuando lo agarró, estaba clasificado a la Copa Libertadores. Y él mismo dijo, ya no hay excusas. Cuando hacía campaña. Él en campaña dijo que había que ganarlo. Igual, buscar archivos y contradecir a Rubio... Es que había que ganarlo, había que ganarlo. No había dudas. A ver. Buscar archivos y contradecir a Rubio... Ya es aburrido. Sí, sí. Ya lo descubrió. Ya saben la gente cómo es. Ya no hace falta estar buscando. Ya saben cómo es. Acá me parece que... Y después no. Después tenemos... Yo no sé si ustedes quieren hablar del señor que está acá, que empezó a hablar en la radio ayer. O hoy. No entiendo su campaña, la verdad no la entiendo. Lo de Novick diciendo que en el 2025, cuando Cavani se le termine el contrato con Boca, va a ser una opción para Peñarol. No, no entiendo la campaña. Pero hay una explicación, es entendible. Lo que ha generado, Rubio, ha generado un nuevo modo de hacer política. Exacto. Entonces los que vienen, dicen, ¿cómo yo voy a hacer esto? Voy a tratar de copiarlo. Tengo que copiarla, Rubio. Voy a... Si hay que poner plata, la pongo sin intereses. Exacto. A veces se equivocan. Bueno, pero dice cosas para que la gente le crea. Claro, claro. Fíjate que Novick, entrando en esa, y tenés razón, que es Rubio el que pone la vara de la mentira más arriba, que es tan grave la mentira, que va Novick como un pelotudo, y dice, podríamos... Hay pilas de jugadores que podríamos traer. Y le preguntan, bueno, pero decime alguno. Y podríamos traer a Stuani. Claro, él nunca supo que Bengochea fue por Stuani, y Stuani escupió a Peñarol. Pero Stuani tiene como 38 años, Freddy, en dos años más. Por favor. Bueno, fue el nombre que tiró Novick, ¿qué crees? A ver, ¿cuántos años tiene Stuani? 38, 38. Es más, está para gerente deportivo, no para jugar. Está más o menos el de Má, está 37 años. 37 años. Y no va a traer un jugador... Pero que se va a lavar las patas, Stuani. Si lo fue a buscar Bengochea y lo escupió. Que se vaya a cargar. Pero lo adoran, lo adoran. Pero aparte, Stuani no es un tipo que va, traigas... Y bueno, tiene el estirpe de Peñarol, la característica para Peñarol. No tiene ni a más puta idea de dónde está parado, Novick. En realidad está más cerca de la casa de ancianos que de Peñarol. Está cagada. Si fuera yo familiar... Sí, te digo con respeto, ¿eh? Si algún... Vos, algún día, te mandás alguna cagada de esa... Te digo, papá, me está dejando pegado, vamos para casa. De verdad, porque te amo. Te amo. Si te tirás algún bolazo... Bueno, vos tirás bolazo de todo tipo. Bueno, pero no te enteras a presidir. No, no, pero estamos hablando de algo serio. De postularse... Bueno, si vos te postulás serio... Pará, otra cosa. Pará, pará, pará. Pará un poquito, pará, pará, pará. Y le voy a pedir un favor acá a la gente. Después de ser presidente de... Como decían, ser presidente del país, lo que sigue es ser presidente de Peñarol. Después otra cosa. Le voy a pedir acá a la gente. A ustedes dos le voy a pedir nomás. A ustedes dos. En... 11 días... Sí. Son las campañas de Peñarol. Sí, son las elecciones. Y a partir de ahí, empezaremos a estar... Quedó habilitado como para estar en carrera para las próximas elecciones. Ajá. Si yo digo alguna pelotudez de esta... Me apuñalan, ¿tá? Porque estoy enfermo. No, no. El canal te va a dar con un caño. Si digo alguna pelotudez de esta... Eh... Denme la polotop y me paso para el otro lado. No quiero sufrir. Esto anima a mí, taquería. ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a decir? Voy a ir por Cavani después de... De que Cavani lo puteó toda la hinchada de boca por haberlo... Estafado prácticamente. Es un exjugador, Cavani. Es un exjugador. O sea... No, es jugador no, pero en 2025 sí. Pero si vas a copiarle la estrategia a Rubio, me estoy consentido. Yo qué sé. Preguntale a los hinchas de boca si es un exjugador. Pará, pará. Y algún pelotudo que ya va a decir... Ay, que están con Evaristo. Porque no critican a Evaristo. Evaristo no... No, por lo menos no dijo pelotudeces. Y no tengo que decirle. Porque qué querés que le diga. He visto... Hoy vi que habló del tema del gerente deportivo. Sí, mañana... ¿Y qué dijo? ¿Algún dijo algún nombre? Dijo algún nombre, sí. ¿Qué nombre? Capaz que mañana podemos hablarlo, ¿no? Mañana lo hablamos. Pero por lo menos nos rompió los ojos. Pero todo lo que yo escuché... Todo lo que escuché... Y después... No, no, no. No, no, no. Pará, pará que remato esto. Remato esto. No, no. El Z. No, no, no. El Z que lo trató de operadores a los del punto penal. Y después le pidió culpa. Nah, eh. Pero... Sí queda marcha atrás como loco, ¿no? Claro, claro. Pará, pará. Los trató de operadores. Y al minuto le pidió culpa. Nah, no. O sea... Hoy fue el día de los dos chiflados. Y el Z está mal. Los dos chiflados. Faltó el tercero, que el tercero lo tiene de adorno. El amigo nuestro. Pero, pero... Bueno. Se congela. Se congela. Después... No, no, no. Vi la candidatura entera. Así. Imagínate, dándose manija entre todos, ¿viste? Ahí salieron todos. Eran campeón de América. ¿Vos te imaginás lo que fue la presentación de la lista de Rubio? No, no, no. La hipocresía más chica no entraba por la puerta. Sí, salió campeón de América. Salían festejando que salió campeón de América. ¡Vamos nosotros, eh! ¡Vamos campeones, campeones! Bueno, vi un clip de Rubio hablando de la Copa Libertadores U-20 como si fuera, no sé... La sexta. No, no. Y después hay que haber. Pará, 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 pará. Tenías. Tenías. Eh, eh... ¿Qué hijo? Nunca lo vimos. ¿Qué hijo? Después que Peñalón se complicó, se tomó el aviento. O ustedes lo vieron. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? ¿Se acuerdan quién es? Aquel, pelado. Sí, sí. Nunca lo vimos. Después estaba. El Z ahí, regoso. Rubio, ya sabemos cómo. Tenías a Nirenberg. No. Tenía un parvá. El hijo de Rubio. ¿Y? El hijo de Rubio. Otra cosa, Richard. Si algún día agarra un cargo, no te suba que no vas, eh. Ni por la puerta. No estoy seguro. Ni por la puerta, eh. Estoy seguro. Estoy seguro, Freddy. Escúchame. El hijo de Rubio. ¿Todos están capacitados así como para adentro de un caño? ¿En serio? Increíble. Es repetitivo, pero tenemos que considerar que esta administración no trajo un 5. No trajo un 5. Yo les mando un abrazo grande. No te vayas. Yo les mando un abrazo grande. No, no, no. No te vayas. Estoy cansado con muchas cosas. Richard. No te vayas. Ya mis amigos me habían dicho, eh. ¿Qué te dijiste? No tenés amigos. No te quedan amigos. No toleres este tipo de cosas. Hacéle la pregunta, Freddy. Hacéle la pregunta. No toleres este tipo de cosas. Te pregunto. Te voy a preguntar. ¿Depilada o con pelos? No, para. ¿Por qué? Que marcho.